Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme pirriando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido El libre pedrío sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje corporal Te lo haré Llego 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 Te estás tú Siempre me haces vivir un déjabú De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz penetra Mis opciones bellas que agüitan Encendidos Mis manos pasan por tu ombligo Prosigo Pude sentir la guma de sillo Tratando de guardarla a tu lugar, la escondido Yo solo quiero contigo Te como en la boca con toto y testigo Y si estás nervioso me llama y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Tu sobe ya quedo en la búsqueda de su base Y toco mi puerta ahora, estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero esto está mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio De todo es sentimental Pero no te voy a soltar Esto a verano está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando ¿Qué pasa, Gencho? ¿Qué pasa, Gencho? Hater La nena de Argentina, baby 2023 2023 2023 Gracias por ver el video.